Antonio Navarro, director de AgroRadio, la agricultura bien contada. Se ve una tierra, hermanos, que es más linda que el Edén. En ella no existen males, solo se practica el bien. En ella no existen males, solo se practica el bien. Todo el mundo tiene abrigo, pan y techo pa' vivir. Nadie conoce la pena y todo el mundo es feliz. Y en la tierra que les cuento se goza de libertad. No hay penas ni sufrimientos y solo reina la paz. No hay penas ni sufrimientos y solo reina la paz. ¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer. ¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer. ¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer. ¿Y dónde queda esa tierra? Que la quiero conocer. ¿Cómo está loco? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Samuel, Sam. Sam, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, aquí no hay muchos voluntarios más, y en este caso lo que estamos haciendo es a estos voluntarios que están repoblando la sierra de Gado. No conocía esta zona de la sierra de Gado, están picando un forestal, pues lo bonito que tiene alrededor y los pueblos. Y nada, siempre me encanta venir a echar un rato de campo, así me crie yo, sembrando árboles. Me encanta, vamos. Yo me he criado en un sitio distinto, pero llevo 30 años ya en Almería, en 25, vamos. Empecé por Granada, muy jovencito, y ya de ahí me pasé a Las Negras, donde he estado más de 20 años, y ahora resido en San José. Vamos, me he criado lejos, en la Costa Brava, en Cadaqués, en un pueblecito. Yo tuve este verano por allí, y hay gente por todos lados. Aparcar el coche eso es imposible. Estuviste en verano, ese fue el fallo. Pues fíjate, se parece mucho a aquella zona, a aquella costa. Hombre, hay Mascala, hay Mascala, pero sí. Es decir, el terreno... Y eso es... Muy similar, cambia matices, tiene el viento que... Pues como hemos tenido ahora, una semana entera, puede darse ahí con la Trabantana. Aquí es más poniente levante, pero tiene una energía muy parecida. Allí mueren los Pirineos, es también muy agreste. Más seco aquí, en Almería, pero muy similar. Yo creo que es eso, de haberme criado en zona de pirata y recibir pirateando, porque me he dedicado a todo en la vida, y la música ha sido siempre una pasión. Y bueno, no es que la haya dejado al margen, pero... Voy haciendo, voy... No me dedico totalmente a la música, pero ahí estoy. Siempre intentando componer a lo propio, acompañando a mí, a lo que me gusta, y todo tipo de estilos. Y será para el alma. Vamos por la radio. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la Cruz Radio, y voy a la casa del G1 por ello. Muchas gracias por vosotros. Gracias por ver el video.